¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy les voy a mostrar todas las figuras que no salieron aquí en México. Pues estas figuras las he tratado de conseguir a lo largo de los años. Pues estas figuras nunca las encontré aquí, en los supermercados o en los tianguis. Nunca las encontré. Pero en este video les voy a mostrar cuáles son las figuras que no salieron aquí en México. Muy bien, ¡comencemos! Ok, vamos a comenzar con DC Comics. Bueno, las figuras de DC Comics que considero que son muy difíciles de conseguir son... Es el Reverse Flash o el Flash Reverso. Que este Flash es de color amarillo y rojo. Es parecido al Flash que tenemos, al Flash que conocemos, de color rojo y amarillo. Pero pues es el mismo molde, solo que cambia mucho el color. Esa figura nunca llegó a México y creo que sí llegó a varios países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Argentina y todos esos países. La segunda figura que considero que es difícil de conseguir aquí en México es Bizarro. Que es una copia de Superman, pero pues mala. O sea, algo así como Torpe o como ustedes quieran llamarlo. Ese Superman nunca lo he visto aquí en mi país, en México. Y pues por eso lo considero que es muy difícil de conseguir aquí. Y en Estados Unidos si salió, en Brasil, en Colombia y en Galvador y todos esos países. Es por eso que lo considero difícil. La tercera figura que considero difícil es el Superman eléctrico. Así es, ese Superman eléctrico tiene el color azul cielo y blanco. Ese Superman también está muy difícil de conseguir aquí en México. Y pues si tienes mucha suerte en encontrarlo, pues déjalo en los comentarios. Y si tú lo tienes, también déjalo en los comentarios. Pues ese Superman sí me hubiera gustado tenerlo. Y pues era muy atractivo para mí. La cuarta figura de DC Comics que considero que es difícil de conseguir. Es el soldado atlanteano de la película de Aquaman del 2018. Esa figura solo salió en Estados Unidos y en varios países. Esa figura la podías conseguir en la tienda Target de Estados Unidos. Y esa figura me hubiera encantado tenerlo, me hubiera gustado. Pues me falté en casi completo toda la colección de Aquaman. Ahora vamos con Marvel. La primera figura de Marvel que considero que es difícil de conseguir es Black Widow de Avengers Infinity War. Que pues aquí no llegó a México. Pues esa figura hubo polémica. Hubo polémicas aquí en México. No llegó porque el rostro de las figuras, de las figuras de las muñecas de Scarlet Witch y de Black Widow. Pues eran bastante horribles según la gente. Y pues aquí no llegaron a México, lamentablemente. Pero pues a mí me hubiera gustado tener a Black Widow de Infinity War con el cabello amarillo. La segunda figura que considero difícil de encontrar aquí en México es Scarlet Witch o la Bruja Escarlata. Esta figura es de la serie de Avengers Infinity War también como Black Widow. Esa figura también no llegó aquí por esa razón. Porque su rostro se veía muy feo. No se parecía nada a la actriz. Que pues esa actriz es hermosísima. Y pues por eso no llegó esa figura aquí en México. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! La tercera figura que considero que es difícil es Deadpool. Ese Deadpool nunca llegó aquí en México en los supermercados. Nunca lo he visto ahí. Bueno, pues aquí ese Deadpool me hubiera encantado tenerlo en mi colección. Ese Deadpool se veía bastante genial. Pero ese Deadpool llegó en varios países. Llegó en Chile, en Brasil, en Colombia, Argentina, El Salvador. En varios países. Pero no llegó aquí en México. ¿Quién sabe por qué? La cuarta figura que considero que es difícil de conseguir aquí en México es... El pack donde viene Quicksilver, Iron Man y Máquina de Guerra. Ese pack de verdad me hubiera encantado tenerlo en mi colección. Pues solo me importaba el Quicksilver de los cómics que se ve bastante genial. Y pues lamentablemente no llegó aquí en México. Solo estuvo en Estados Unidos. En tiendas como Target y Walmart. Pero esa figura nunca llegó aquí. Ese pack lamentablemente nunca estuvo aquí en México. Y pues creo que lo puedes comprar en Amazon. O en esas tiendas de Estados Unidos. Pero a mí me hubiera encantado tener a Quicksilver y a esos Iron Man. Bueno, aunque nada más me importa Quicksilver. Pero estoy pensando en hacerle un custom si no lo llego a encontrar. Una vez encontré a ese Quicksilver del pack en un tianguis. Pero ese día no tenía dinero. Y la otra vez fui al tianguis. Y no estaba ese Quicksilver ya. Que tonto fui. Y bueno, la última figura que considero que es difícil de encontrar aquí en México es... El pack donde viene Spider-Man, el buitre, Anti-Venom, Shocker y Carnage. Ese pack de verdad me hubiera encantado tenerlo. Y pues solo las figuras que me importaban era el Shocker, Anti-Venom y Carnage. Y el buitre también. Pero Spider-Man ese ya lo tengo. Ese cualquiera lo puedes conseguir. Pero esas cuatro figuras sí me gustaban mucho. Y esperaba con ansias aquí en México. Pero creo que también lo puedes comprar en Amazon o en esas tiendas. Pero estaba muy padre ese Shocker y ese Anti-Venom. Y también me importaba Carnage. Bueno, pues estas fueron las figuras que no están aquí en México. Pues si ustedes las tienen, comentenlo abajo en los comentarios. Y qué les parecen esas figuras. Si les gustan o no les gustan. Por mi parte eso fue todo. Si te gustó el video por favor dale like y suscríbete si no lo estás. Nos vemos. Hasta la próxima.